Oye, oye, una pregunta, dímelo, ya que tu encuentras en este ambiente incontaminado, por algo emotivo, si un compañero tuyo, tiene el coronavirus, por decir así, y en tu área, que sean 4, 6 personas, ponen al piso, que tu encuentro, todos infectan, como se considera eso, riesgo laboral, o que... ¿Qué tendría esto? ¿Tú sufres un accidente en el trabajo? Sí, pero eso no es culpa del trabajo, es un tema de la societaria. A veces me preguntan. Sí, o sea, si te contaminas dentro del trabajo, no es un riesgo laboral, es un problema de pandemia social. Pero el trabajo debería buscar la manera de ayudarte con las partes médicas, pero tú deberías llamar a la Ministra de Salud Pública, ni bien pasa eso. Porque eso es cuarentena fijo. Ya está, señores, agarra el punto C. Agarren el B y ganamos la partida. Agarra el B. Ya lo tenemos, ya lo tenemos, hombre. Por Dios. Cero kills, pero ahí está. Y ya está. Ya está. Hasta el desafío diario ha hecho. Qué hermosura. Equipo overpower. Estamos muy overpower. Y ya está, para el canal. Y MVP matador. Qué maté a cuatro. Nadie mató a nadie. Maté a los cuatro que se vieron. Aquí sí que Arcano, aquí sí. Y MVP matador mató a todos. Aquí sí. Sí. Ja. ¡Gracias!